...which she wants to play. Nunca sabemos que vamos a tocar. La mejor solución es el tocadín con la casa. Como es una selección que esperamos le guste. Esta canción Pablo Pueblo, que acabamos de interpretar, fue la primera canción que escribí cuando estaba en la escuela. La de Recorder en el Wiguli Colón, en el Album Colón. Y ahora, vamos a interpretarle una canción del álbum que hice como Son Sein del Solar. Buscando América. Y vamos a interpretar todo el que son españoles. Ya, vamos a estar hablando en español todos los tiempos. Yo soy de los españoles, 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 yo soy de los españoles. Los españoles, yo soy de los españoles. Y, en fact, but we have a special English quote by the program, which is for the people who speak at the podcast. Esta canción es de la canción, Buscando América, from 1983. Y es de Roberto Delgado, en el Panamá, Big Bang. Es de Richie Lopez. Y la canción es de los españoles, yo soy de los españoles. Y ya, no, 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 no. Como, como, ya, no. Y ya chiesa, yo soy de los españoles. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Y ya, ya. Y todos ustedes que esa canción igual La ex señorita No ha decidido ¿Qué haces? En su casa de geografía La maestra habla de pupilla Mientras que la susonilla Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Hay un problema ¿Qué haces? 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 Cuando los padres se enteren Y aunque salieron que no prefieren No lleguen a esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene No lleguen a esa decisión de la iglesia 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 y desigar que cuando su partido al trabajo se agarró lo llamen a él para él ser su enamorado la señora que fue su papá se lo cuenta a su marido el tipo decide que invitará al revivo y ella no se da un jugo aportado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado trae una flor que se encontró en el que te dé a los dos y en casas de la vecina y de la marido indeciso sobre lo que da el primero con parte del exibol del extranjero eso que dice el tiempo no lo tiene suena el ritmo el ritmo y nuestra gran comienza a hacer la de tu fe y la verdad y la verdad el escenario es como se oye es como se oye la verdad la verdad es como se oye la verdad es como se oye Y a él el amor no le afecta a los sentidos, por el contrario que cree que sus refugios son muchísimo más claros y que tiene más control. Por eso hunde el pie y el acelerador, sus refugios de la radio para sentirse conmigo. Cuando la luz cambia la barriga, nos puede hacer carrochita, ya vimos el gran tipo, decide la luz de ese mar para ponerse y no ve el camión, aparecense en la oscuridad. Y no choque la pregunta que me falló, a la eternidad, el cita que voló precisamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!